San Pedro Cholula impugna la Ley de Seguridad Interior Ni Gal García Bernal, ni Diego Luna, o de Amean Alcázar, sino el alcalde de San Pedro Cholula, municipio de Puebla, José Juan Espinoza Torres, fue quien puso una impugnación en contra de la Ley de Seguridad Interior promulgada el mes pasado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Esto derivado de que esta ley le quita la autonomía a los municipios, lo que es violatorio de la Constitución y representa una grave falta a esta institución. Espinoza Torres invitó a los 217 alcaldes del Estado de Puebla para que se debate y en su caso se sume a la impugnación pues es obligación de los ayuntamientos estar inmersos en estos temas que son de su competencia. Deseando que no se politice y que tampoco se tomen represalias en quien esté en su contra, señor Espinoza Torres. Vamos a ver lo que nos dijo el alcalde en la rueda de prensa. Somos el primer gobierno municipal que presentes y confío que precisamente por estar inmersos en un año electoral no se contamine ni nos echen la caballada encima. Que de todos modos estamos listos para cualquier cosa. Entonces, aquí está, estamos convocando al diálogo. A quienes están a favor de esta ley también están invitados a la mesa de cara a los ciudadanos para que nos digan en qué estamos equivocados. Para que nos digan cómo justificar la permanencia o la existencia de ayuntamientos en todo el país que puedan cumplir su función sin tener policía municipal. No me imagino cómo se van a controlar las calles, avenidas, el tráfico en las ciudades del país sin policías municipales. No me imagino cómo se van a garantizar las reglas básicas de convivencia o el bando de policía y gobierno. No me imagino cómo se administrará el comercio informal en las calles públicas. No me imagino cómo se cuidarán las escuelas, los espacios públicos sin policías municipales. La militarización del país no es la solución. Dejar fuera a los ayuntamientos en un anemaje jurídico que pueda llegar a justificar la participación activa como se ha dado del ejército en determinado tipo de delitos no es la solución.